King Kong tuvo un debut accidentado en Vietnam. La película Kong, la isla calavera, fue estrenada la noche del jueves con un espectáculo al que asistían funcionarios del gobierno, diplomáticos y celebridades. Pero el fuego le jugó una mala pasada a los bailarines, cuando las llamas se apropiaron de la enorme figura decorativa de Kong de 5 metros de altura. No hubo heridos. El único afectado fue el muñeco del gorila gigante, que fue devorado por el fuego en pocos minutos. Dirigido por Jordan Buck Roberts y estrenado esta semana, el filme cuenta con un destacado elenco que incluye a Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson y John Woodman. Se trata de la primera gran producción de Hollywood filmada en Vietnam. Gracias por ver el video.